Si yo hubiese nacido hace 50 años, no sabían en esa época qué sería la discapacidad de inteligencia límite. Estaría viviendo en un centro. Eso no es llevar una vida, porque tienes que depender de alguien. No puedes vivir tu vida como la querrías vivir. De poder haber pasado varios procesos selectivos de las empresas y poder tener más experiencia. Un trabajo estable para poder independizarme. La campaña de la renta la he hecho tres años, dando citas a los contribuyentes para que hagan la declaración de la renta para todo el territorio español. Me gusta coger la cámara, visualizar qué puedo retratar y poderlo plasmar con eso y contarlo a una historia a quien no pueda ver. Que tengas una vida digna, un buen trabajo, tener una casa digna, una posible familia, todo para que tú estés bien. Un esfuerzo se consigue. Un esfuerzo se siente. Chau. Disculpa. Bueno, sencillo. Vamos a ver. our